Bienvenidos al mundo de los Federicos. Ya sé, ya sé, me vas a preguntar seguramente tú que eres de Summoners War, Federico, ¿qué haces jugando Brawl Stars? Recuerda pues que el domingo pasado hice un stream en donde ustedes me sugerieron jugar cosas nuevas y dije, bueno, vamos a probar esto y la verdad que me gustó. Es mucho escándalo que comience el juego. Bueno, para empezar solamente voy a hacer una aclaración, este juego para mí es nuevo. Lo he estado jugando ya un par de veces, bueno, una que otra vez, pero pues quisiera hacer contenido de esto y para ver qué tal nos va. Si me gusta o no me gusta, si se me acomoda o lo que pues estoy acostumbrado y cosas así. Pero la verdad que me parece bastante simple. Si tú que me ves solamente por Summoners War, tranquilo que todavía se va a seguir subiendo contenido, pero pues como siempre es bueno variar, solamente ten paciencia. Quizás haga interdiario, un día Brawl Stars, al día siguiente Summoners War y así. Si este video llega a 100 likes, seguramente voy a seguir subiendo este juego de forma más frecuente. Primero para que sepas, en este juego soy totalmente nuevo, lo descargué el domingo y pues hasta hoy lo estoy jugando. En el otro juego sí que tengo 6 años de experiencia, pero pues aquí soy totalmente novato. Pero sí, la mecánica me pareció bastante simple, solamente disparar, recoger esas gemas y nada más. Pero pues hay un poco también de estrategia. A simple vista, te soy sincero, el juego me parece bastante infantil. Bueno, su diseño, ya que a mí me gusta un poco más maduro. ¡Claro, claro! Pero una vez que lo fui jugando, pues sí, la verdad no te voy a mentir, me gustó. Así que como dije, soy bastante nuevo. No sé mucho de la interfaz. Bueno, he estado viendo una que otra cosa. Y pues si tú tienes más experiencia, dime en los comentarios qué cosas me sugieres, qué cosas quieres que haga, qué cosas no quieres que haga y cosas así. Yo simplemente juego según por puro sentido común. Vamos a ver. A ver, se supone que estos son recompensas. A ver, cada vez que llegas a un puntaje requerido, pues te dan estas cajas llamadas Brawl. Te dan básicamente monedas e experiencia para que subas a tus... Bueno, iba a decir monstruitos, pero son personajes. Entonces, tus Brawlers, ¿no? Ese puntaje rosado es para que subas su nivel. Si no tienes eso, pues... RIP. Esto me parece que es la línea de tiempo. Una vez que llegas a una cantidad de trofeos, pues se te van desbloqueando nuevos personajes, nuevos Brawlers, recompensas y cosas así. Aunque aquí sí no tengo idea. Bueno, y eso le pregunté a mi grupo. Aquí sí no tengo idea si existen tipos o clases de Brawlers en cuanto a categorías o nivel. Ya que en Summoner Wars existen monstruos de 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas que son los top, los más fuertes. Acá no sé si tienen ese tipo de clasificación. Según lo que pregunté y lo que me dijeron, cada Brawler es especial según el mapa en el que estás jugando. Según es lo que entendí. Lo que sí no sé es en quién enfocarme primero. Si debo solamente subir a uno, una vez que, no sé, pues lo llevo al nivel máximo. No sé si existe un nivel máximo de cada personaje. Ya sabes que eso, pues, dímelo en los comentarios. ¿Hay máximos? ¿No hay máximos? ¿Solamente subes y subes y nada más? ¿O en quién debo enfocarme? Vamos a ver. Tengo los Brawlers estos aquí. Pues ya sabes que el juego siempre por defecto. Empieza con Shelly. Que es la con que más estaba jugando. Por eso es que mi nivel y mi rango está un poco más alto que los demás. Luego, una vez cuando desbloqué este tipo llamado Bull. También estaba jugando un poco porque me pareció, no sé, grande. Y a mí que me gusta lo grande. ¡Claro! ¡Claro! Acá sí me estoy dando cuenta de algo. ¿Por qué Shelly tiene un rango... Bueno, muy aparte del número, que eso sí sé cómo se nivela. O sea, cómo sube. ¿Por qué Bull tiene un rango plateado? Acá tiene un rango medio dorado y Shelly tiene un rango medio oro. ¿Eso tiene que ver o no? Dímelo, por favor. Ya aquí, también está acá. Es la última que saqué. Y estos son los Brawlers que todavía no saco, pues, justamente porque me falta puntaje. Seguramente, mientras que voy sacando, van a ser uno más fuerte que el otro. Quizás, no sé. Pero por ahora voy a jugar con esta chiquita que me recuerda a Bob el Constructor. Así que vamos a darle una oportunidad. Tiene un rango corto, pero me gusta su animación del taladro. También tengo entendido que, pues, tienes que reclamar tus premios. Ya que cuando ganas, tienes misiones y cosas así. Misiones, así es. Ok. Y aquí tenemos el modo de juego. En Atrapajemas, que es el más común, creo yo. Es en donde, pues, la gente suele jugar más. Tenemos el modo supervivencia, el modo de deportes. Esto de acá todavía recién se va a abrir, ¿no? Y acá, pues, te faltan más trofeos para que abran más mapas, por decirlo así. Pero como dije claramente, pues, esto vamos a hacerlo aquí nada más. Atrapajemas y vamos a darle a jugar. En el caso de que me quieras agregar, la verdad que dime cómo se hace, porque acá parece que, pues, tenemos la lista de amigos. Bien, vamos a aceptar. Mi nick está ahí. Yo acepto simplemente porque sí, nada más. Y listo. Bien, ahí ves mi nombre. Ahora sí, es mucho texto. Empecemos una vez. El único problema que tengo es que como estoy jugando desde una tablet, se me resulta un poco complicado, ya que, pues... Ah, maté, 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 listo. Eh, despierta, infeliz. Es... Ey, ¿por qué se me aflata solo? Ya. Decía que es un poco complicado, ya que desde la tablet, pues, es un poco grande, ¿no? Entonces no puedo manejar a gusto los controles, o algo así. Desde el celular, sí que sí. Toma, toma. Bien, chupa, chupa, chupa. Chupate esa. Mátalo, mátalo. Mátalo. Vamos, te persigo. Un carroñeo. Esto me recuerda claramente a, no sé, a Rackion, a cosas así, ¿verdad? Onde disparas como loco y, pues, siempre carroñeas los kills. Porque siempre, pues, existe el matón del juego, o sea, del... de todo el mapa. El quien hace más matanzas. O algo así. A ver. Y ten cuidado con esas cosas de... Toma, toma, toma. Toma. Con estos trencitos. A ver. Estos tipos sí que están feos, así que vamos a darle con todo. Bien. Toma, 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 toma. No. No. No morí. A ver. Una vez que mueres, si es que tienes tus gemas, pues, eso se va... Bueno, vas a explotar y vas a desechar todo lo que tenías guardado hasta el momento. Bien. Ok. ¿Ves? Una vez que llegues por lo menos a 10, existe el contador, ya que, pues, tienes la ventaja claramente ya, ¿no? Lista. Ah. 5, 4, mato. Mata. No, no, mate. 1, ganamos. Bien. A ver, ¿quién fue el estelar? Ah. Diablos. Una vez que ganas el mapa, pues, simplemente aumenta tu rango. Y también tus misiones, si es que tienes con ella. Y es más que nada eso, ¿verdad? Acá te ganas esas cosas. Y ahora, justamente, saqué un Brawl Pass. Vamos a ver que es activo. Aquí sí es donde van a tener que ayudarme, porque no me doy cuenta en qué momento a veces desbloqueas nuevos personajes, o es algo así como que los invocas, o salen simplemente al azar, o salen cuando tú cumples una cierta cantidad de trofeos. Así que, por favor, dímelo. A ver acá. ¿Qué tiene la mega caja? A ver, la cajita feliz. Ok, bueno, monedas. No me quejo. Bueno, justamente para mi Bob, la constructora. Nita, que es el osito. Me recuerda a Ursa, ¿no? De Dota. Shelly, la básica, la principal. Dame un maldito personaje. Este es este, me recuerda a de Digimon, ¿no? Palmón. Y Colt, el que dispara desde lejos, como Guy. Y tenemos un bonus, ok. Bien, esto es todo lo que tenía la mega caja. La mega cajita feliz. Ahora, pues, sigamos sentando en la matanza. Siempre revisa esas cositas que aparecen como notificaciones. Por ejemplo, acá en Brawl. Esto también, por favor, dímelo. Es bueno que mejores siempre cuando puedas, o solamente te debes enfocar en uno solo, y después jugar con los demás. Eso sí que no lo tengo muy claro. Por ejemplo, acá ves que está listo para mejorar. Le das a Colt. Y aquí están, digamos, sus stats. Tiene buen ataque, tiene baja defensa, utilidad, no sé qué es. Y su super es, pues, su ulti, ¿no? Mejoras con esta cantidad. Y te dice los stats que está mejorando. Aumenta el daño de su ataque básico y también de su ulti, su super. Este, si no me equivoco, este niño mexicano, pues, es de tipo support, ¿no? Claramente ahí dice utilidad, debe ser support. A ver, ¿qué es lo que dice? No, no parece. A ver, quiero que me digan qué cosa significa esa cosita de la llave, ¿no? Porque ataque, pues, es el poder, tiene bajo. La defensa tiene tres y utilidad tiene cuatro. Ya que, según entiendo, este personaje es de tipo support. Bien, entonces, ya para terminar, voy a darle una vez más. Simplemente para que veas la mecánica, si es que no te quedó claro. Y vamos a seguir jugando con esta chiquita llamada, ¿dónde está su nombre? No me acuerdo, a ver. ¿Cómo te llamas? Ah, se llama Jackie. Jackie Briggs. Tiene buen HP, tiene buena velocidad de movimiento. A comparación con otros que es normal o quizás lenta. Hasta ahora no me encuentro con uno de tipo lento. Pero es claro que los que sean de tipo lento, pues, seguramente son muy resistentes. O pegan muy fuerte. Ya que también hay personajes de tipo melee. Digamos, ese que recuerdo llamado mucha lucha. Pues, está aquí y es ese que te pega así, ¿verdad? Una vez más. Dime también si es que se puede jugar, digamos, tú creas una sala para que juegues con tus amigos o algo así. Una batalla amistosa o todo tiene que ser al azar. Ya que el juego, pues, te empareja con amigos. Bueno, del mundo. Solamente de forma aleatoria. Vamos a ver. Eh, te ahogas, morita, muérete. Ah. Bien ahí. Maté. Eh. Ah. Pensé que esté mucha lucha a mi amigo. Bueno. Muérete. Sí. Me muero. Como dije, el mapa va cambiando. Ya que, pues, ese día tenía como una rampa, ¿no? Que me impulsaba. Oh, no. Infelices reviven, por favor. Sí. Porque si no, con dos solamente no puedo hacer nada. Ahora sí. No, me muero. No. Me muero. Me muero. Acá también me recuerda si tú jugaste esa cosa de counter. Una vez que tienes una cantidad fuerte de gemas, cristales. Morió el imbécil con esa cosa. No, ten cuidado. Eres un pelotudo, en serio. Eres un completo pelotudo. Ya que estas cosas te hacen daño. Listo. No lo maté, así que no carñé el kill. Ya que esos trenecitos, pues, te pueden atropellar y te van a romper. Ya sabes qué. A ver. Bien, gracias. Cuatro. Bien. Ah, gemas, gemas. Como lo quita. Ya que si tu amigo muere, tienes que cuidar que tus gemas no desaparezcan. ¿Ok? Vamos con todo. A este, mucha lucha. A él. No, mucha lucha. Muere. Ah, no, muere, no, muere, no, muere, no, muere, no, muere, no, muere, no, ni. Uf. Ya, ahora sí. Desaparece de ahí. Vamos. Tenemos, estamos, 9, 8, estamos perdiendo. Ya, acá, acá, ahí. Desaparece. Ah, me voy a, me voy a, me voy a, no. No, 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 no. No, estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Bien, ahí, bien. Vamos, vamos, Koto. Tienes que cambiar como loco Una vez que tienes un montón de gemas Desaparece y nada más Ya que esta es una forma bastante Gay de ganar pero la cosa es ganar Vamos a ver Y fui por supuesto el estelar Y así es como el Federico Lo dice Bien amigos si es que te gustó pues este jueguito A mi si que me está gustando porque es muy Simple pero a la vez es muy divertido Ah mira cambié de rango No lo sabía, ah creo que ya estoy Entendiendo, si es que quieres ver Más este tipo de gameplays Pues déjame tu comentario, déjame tu like Nada más como dije si mínimo llega A 100 voy a seguir subiendo Por lo menos de forma interdiaria Eso sería todo, suscríbete, coméntame Dame like y nada más y por supuesto Saludame a tus Brawl Stars Y si no Pues váyanse al carajo yo me voy